Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De ideas, en esta ocasión me acompañan Pablo Uriart. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Francisco Osea. Quiero Pascal, ¿cómo estás? Compañeros, buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están? Y José Luis Vargas. Buenas noches. La división entre senadores del Partido Acción Nacional se hace cada día más profunda y los ataques entre ellos son noticia en todos los medios de comunicación. En un ejercicio de correlación de fuerzas, ¿quiénes piensan ustedes que está ganando la partida? ¿El grupo de Gustavo Madero o el de Ernesto Cordero? Pepe Buendía. Bueno, yo creo que todos están perdiendo. Creo que esa sería la primera consideración. Están perdiendo cada uno de ellos como grupo, están perdiendo como partido. Y creo que más allá incluso está perdiendo la institucionalidad del propio Senado frente a lo que estamos viendo. Si alguna cosa positiva creo que pueda tener este episodio del grupo parlamentario del PAN en el Senado, es que está creo que funcionando como una especie de cámara de rayos X para dejarnos ver hasta el hueso algunas de las peores prácticas que se han enquistado en la clase política de este país. El manejo del dinero. El manejo del dinero. Sin criterios de transparencia y de rendición de cuentas. Opacidad, privilegios para extraer rentas, rentas que se extraen para hacer política o para cuidar a los cuates, cierta tribalización, el manejo en función de intereses de grupo independientemente de la institución. Desde luego una falta de compromiso, ya no sólo con la transparencia y la rendición de cuentas, sino creo que te diría incluso con la democracia, porque en el fondo esto creo que está transmitiéndose como un auténtico desdén a los ciudadanos que votaron por ellos, porque en ningún momento creo que se están tomando en cuenta. Y esto, desde luego, lo meritorio quizá de este terrible episodio es que pone al descubierto no solamente estas prácticas que no son privativas de Acción Nacional, sino que se reproducen en los distintos grupos parlamentarios. El manejo de los 200 millones en Acción Nacional, con otra proporción, según los votos que cada partido obtiene, se reproduce igualito en el PRI, en el PRD, en el PT, etc., etc., en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A mí me tocó estar en la Junta de Gobierno de la Asamblea Legislativa y la verdad es que el nivel de discrecionalidad con el que se manejan ahí los recursos, como en todos los otros espacios, es impresionante. Pablo, bien decía Pepo Endía, esto es algo que no se había visto en Acción Nacional y no se había visto tampoco en el Senado de la República. ¿Qué está pasando? Sí, yo creo que no se había visto en Acción Nacional y aunque sé que los demás partidos tienen las mismas prácticas, yo no lo había visto tampoco en los otros partidos. No me extraña que lo tengan. Pero ahora, Acción Nacional, el partido que era diferente, el partido que era un referente de la legalidad, de la rectitud, de la honradez, expresión de abogados probos, que ser panista era una manera de ser, ya dejó de serlo. Ese partido de Acción Nacional ya no existe, con lo que nos estamos viendo ahora en el Senado. Lo que vemos es un partido tocado por la codicia y tocado por el oportunismo. ¿Por qué el oportunismo? Además de la codicia, que ya lo hemos visto hasta la saciedad. Gente recién llegada peleándose por el dinero, apuñaladas por 200 millones, hasta el Ministerio Público intervino. Es una vergüenza para cualquier partido y especialmente para Acción Nacional. Pero también es un partido tocado por el oportunismo, porque ha renunciado a sus valores por alianzas políticas que no tienen ninguna razón de ser. ¿Cómo me explica el PAN sus alianzas con el PRD en estados donde no gobierna el PRI? Cuando comenzaron estas alianzas, se decía, y era una lógica, para que el PRI ya no gobierne en tal estado que lleva 70 años gobernando, vamos a ir juntos. Pero a ver, explíquenme las alianzas ahora en Baja California. Es una coalición de izquierdecha. Entonces, exacto, con partidos que no tienen ninguna... No tienen punto de contacto. Aquí el PRD recibió a una delegación de los partidarios de Hugo Chávez, parlamentarios de Hugo Chávez, muy bien, el PRD lo puede hacer. ¿Qué hace el PAN ligado a ellos? Y ahí estaban en el PRD recibiendo a los parlamentarios de Chávez, la diputada esta que agredió, según yo agredió, pues orquestó todo contra Giovanni Sánchez, la bloguera cubana que vino a México hace un par de meses. ¿Qué hace el PAN aliado con ellos? No lo pueden explicar, ni lo van a explicar nunca porque es oportunismo. Creo que Acción Nacional está tocado mucho más de lo que se ve por la codicia y por el oportunismo. Paco, ¿cómo llega el PAN a este estado de cosas? Bueno, yo creo que finalmente, en parte, me parece que fue a Pablo en una entrevista que le dio Juan Ignacio Zavala, explicaba muy puntualmente por qué está así el PAN. El poder y el dinero los vino a podrir. Esa es la realidad de las cosas. Es increíble lo que estamos viendo. Yo ya había utilizado el término, pero estamos acudiendo a la perredización del Partido de Acción Nacional. Es verdaderamente terrible. No más faltan las pistolas, ¿no? Pues yo creo que ya las deben de tener, no las han sacado, ¿no? Yo creo que es una cuestión como de 15 minutos. Pero finalmente, ¿cómo llegan a esto? Pues precisamente por el enfrentamiento del poder. A veces el tener el poder, el estar en la presidencia de la República, era ese pegamento que cohesionaba al Partido de Acción Nacional. Pero en el momento en que ya no hay poder, en que ya las arcas no están a su disposición para manejarlas, entonces sí se están, pero de verdad se están peleando hasta el último centavo. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo además de toda una bola de cínicos, ¿no? Porque yo no sé si ustedes cuando les depositan ahí en Multiva, donde les depositen, van al cajero y de repente ven dos mil pesos más y empiezan verdaderamente a ser una investigación exhaustiva de por qué tienen dos mil pesos. A lo mejor son viáticos, es un fondo extra, se equivocó el banco. Pero si de repente llegas al cajero y tienes cuatrocientos treinta mil pesos de más, pues bueno, sí es una situación grave, ¿no? O sea, lo regresas o hablas con alguien o preguntas qué fue lo que pasó. ¿Que en todos los partidos está sucediendo? Sí, está sucediendo en todos los partidos. ¿Quién está ganando? Entonces, es la pregunta. ¿Cuál de las dos fracciones? Pues está ganando la del PRI. Porque el 7 de julio les van a dar una paliza, pero una paliza y no creo que en el estado actual de cosas puedan ganar una sola elección. Creo que es además de todo, ¿cómo llegaron? Como te digo, ¿no? En este tipo de peleas llegaron al ya no tener el manejo de los recursos, al ya no poder sacar dinero de forma discrecional para hacer todas sus operaciones políticas. Y ahorita se están peleando lo único que hay. ¿Y qué es lo que hay en donde más hay? Ese dinero discrecional que se maneja en las cámaras, tanto la de diputados como los de senadores. Y esa es la discusión y eso es lo que estamos teniendo en este momento. Ángel, ahora que hablaba Paco, me acordaba yo de una famosa carta en el periódico Le Monde sobre la situación del Partido Socialista francés diciendo, pues si entre ustedes no se quieren, ¿yo por qué voy a votar por ustedes? ¿Algo así le puede pasar al PAN en las elecciones? Qué buena frase, caray. ¿Quién sabe? Yo creo que este tema lo hemos tocado en otros programas ya. Yo creo que esto es un tema muy de círculo hiperrojo, muy del ambiente este del Distrito Federal, donde se piensa que no hay más temas de interés que los que aquí aporte la clase política en sus vergüenzas, con sus vergüenzas, pero en el resto del país, o al menos la parte que me ha tocado en estos últimos 10 días, 12 días, dos semanas de recorrer o visitar por razones familiares, el tema no es este. Y no creo que esté muy alejado de otras partes del país. Puedo darles a ustedes tres o cuatro estados, donde el problema es, por ejemplo, la sequía, donde hay un problema grave para el siguiente ciclo agrícola, donde ya se espera la siembra en un distrito de riego de 30 o 40 por ciento menos superficie, porque no hay agua. Y los pronósticos que hay son totalmente negativos o no positivos, no optimistas. Y así nos vamos a otros estados donde las, por sus características productivas, un estado que sea productor de cárnicos y la caída en la demanda, etcétera, etcétera, pero este tema no ocupa a las personas o a la sociedad, vamos a decir, con la virulencia que aquí se da, en el círculo en que, guardando las diferencias entre cada uno de nosotros, es el ambiente en el que nos movemos por razones de trabajar en los medios, etcétera. Entonces, yo creo que difícilmente se podría encontrar una correlación positiva en el sentido de lo que está pasando en el edificio del PAN. Bueno, hace tres o cuatro días intervino el Ministerio Público, es decir, ya hubo un salto cualitativo. Una acusación de despojo. De despojo, además, ¿no? Lo señaló, creo que hace el jueves o miércoles en la noche o jueves, el coordinador, el nuevo coordinador de la bancada. Entonces, ya rebasamos los niveles, ya el agua que estaba calentándose ya ahora es vapor de agua, es decir, cambió a otro estado. Es delito. Pero, bueno, habrá que ver, la autoridad judicial será la que... Y o denuncias de delito. Así es, será. Así es. Entonces, yo creo que difícilmente la gente en municipios o en algunos distritos locales va a emitir su voto en función de lo que pase a mil o a dos mil kilómetros. Yo creo, como decía el viejo lobo político del Partido Demócrata tipo Neil, toda política es local y más en las elecciones que tienen que ver con la vida diaria de los ciudadanos. Gracias, Ángel. Humberto Busaki, ¿cómo ves el tema del PAN? Bueno, es evidente que lo que estamos presenciando entre los senadores panistas es una pelea por el botín. Es un asunto de pesos y centavos y muchos pesos. Por eso será botón, más bien. Si no es botín, es botón. Creo que esta división es la herencia nefasta que le deja al PAN el señor Felipe Calderón. Felipe Calderón metió a todos sus compinches al Senado para garantizarle seis años más de buenos sueldos, de prestaciones. Y ahora lo estamos viendo, ese grupo se está revelando. Y Felipe Calderón, aunque se mantiene aparentemente al margen del pleito, está muy informado, está al día de lo que ocurre ahí. Le reportan todos los días lo que está pasando. Y no es inocente, no está al margen. Creo que van derechito a la destrucción de su partido, o por lo menos a reducirlo a un partido testimonial. No es esta hasta ahora la mayor guerrita interna del PAN. Recuerden ustedes que hace algunos años salieron Bernardo Batis, González Schmal, Pablo Emilio Madero, que había sido presidente del partido y candidato presidencial, Ortiz Gallegos, en fin, panistas de cepa, panistas de una gran tradición, de una gran influencia dentro de su partido. Y salieron, fueron derrotados en la batalla política y salieron. Pero salieron cuando no estaba de por medio el pleito por el dinero, que hoy es cada vez más escandaloso. Y me parece que para los ciudadanos sí debería ser un motivo de reflexión este asunto de que se pelean por un dinero que no son corcholatas precisamente. Si de repente aparece en la cuenta de un legislador un depósito de cuatrocientos y tantos mil pesos, bueno, eso es algo que debería por lo menos interesarnos. Y curiosamente, la Suprema Corte de Justicia acaba de votar en favor de que no nos metamos los ciudadanos, a ver cómo se están gastando los diputados lo que reciben y cuánto reciben, porque hay que protegerlos. Hay que proteger el secreto de los funcionarios y a los ciudadanos que nos parta un rayo. Bueno, esto es consecuencia de lo que estamos viendo en el PAN, pues es consecuencia de estas actitudes de la Suprema Corte que resuelve este asunto en favor de los diputados porque no quiere tampoco que fiscalicemos los ingresos y los dineros de los señores ministros de la Corte que tienen ingresos muy superiores a los de un senador, por cierto. José Luis. Pues coincidiendo con Humberto, creo que lo que está pasando, digamos, no es el PAN, no es todo el PAN, evidentemente afecta a la imagen del Partido Nacional, pero es un grupo mayoritario de senadores que colocó Felipe Calderón estratégicamente para darles el foro y la protección que necesitaba y evidentemente para tener todas las prebendas que incluía a sus amigos y a sus familiares, como vemos el caso del cuñado incómodo que cínicamente dice que el diablo tiene que vivir y pues tiene que vivir de los préstamos de los ex empleados del cuñado. Eso me parece que estamos entrando en una lógica donde hay una corrupción institucionalizada donde nos hacen ver a los ciudadanos como que todo parece que es legal, que se puede y yo lo que diría, bueno, entonces ya para qué queremos reforma financiera si consigamos mejor un amigo legislador que nos preste 300, 500 mil pesos. Sin intereses. Y creo que eso en el fondo lo que habla es de un total desdén y una total falta de respeto al ciudadano. El ciudadano que además se le graba todos los días a través de los impuestos, se le multa por cualquier falta menor y vemos este tipo de impunidad, de privilegios y vemos el cinismo con el cual además ni siquiera dicen lo vamos a devolver. Es decir, y déjenme decirme una cosa, esas partidas siempre han existido y esas partidas los propios legisladores saben que es un dinero que lo pueden utilizar para cuestiones como estrictamente lo electoral, que en este caso estaríamos hablando de financiamiento ilegal porque no es reportado a través de los topes de campaña de una elección, pero sería el mejor escenario, digamos, lo utilizan para un fin del partido o se lo pueden guardar estrictamente para sus chicles. Es decir, hay esa parte que está porque no hay obligación de revisión de cuentas y de comprobarlo. Entonces, verdaderamente es una práctica que no es exclusiva del PAN, es de todos los partidos y de las dos principales cámaras, o sea, de las cámaras de senadores y diputados y que desafortunadamente la clase política tan pueril que tenemos no tiene un acto y un gesto de valentía para acabar con eso. Ángel, tú querías... Muy rápidamente nomás, aclaro de entrada, Juan Ignacio Zavala no es de mis simpatías, pero creo que es de justicia señalar que en lo que se refiere a este préstamo que se ha hecho famoso, de acuerdo a una nota que sacó hace dos días, el viernes, Pancho Garfias en el periódico Excelsior, donde además verificó fuentes, fue para una situación de urgencia por una operación de un hijo de él, era una situación de emergencia y creo que, o sea, en función de eso pues se tuvo que acelerar ese préstamo. Repito, repito... Oye, pero a ti no te prestarían ese dinero. Como millones de mexicanos tienen urgencias. Estoy de acuerdo. No, 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 a ver, a ver... Está nada más aclarado. No más estoy aclarando, no estoy defendiendo ni el procedimiento, no es de mi simpatía, Juan Ignacio Zavala, pero sé que en lo que respecta a este caso ha sido una tragedia familiar entonces creo que es simplemente de justicia señalar que ese préstamo era para una situación de emergencia por una cuestión familiar, nada más pero fíjate cómo cambian las cosas a Lujambio también gran amigo, lo mandaron a Estados Unidos a curarlo del cáncer a cargo de todos los mexicanos cuando eso no debía de ser y entiendo que también fue una urgencia a mí me caía muy bien Alonso Lujambio pero no tengo ni idea por qué tuvimos todos que pagar el tratamiento Pepe dos cuestiones que decía Humberto que me parecen fundamentales poder y dinero que pudo ir al PAN de acuerdo, pero es muy general hasta dónde y creo que el PAN tendría que hacer un balance el estilo personal de gobierno de Calderón digamos rodeándote solamente de amigos y excluyendo al que no lo fuera y con digamos una filosofía de poco reconocimiento al interlocutor que piensa distinto hasta dónde eso también fue decisivo para la creación de tribus y de grupos y para digamos las divisiones internas dentro del PAN Pablo, antes de la pausa Paco rápidamente nada más yo creo, me quedo Pepe que finalmente en donde vimos algún panista que ha tenido acceso al poder y al dinero finalmente está igual de podrido vamos al Estado de México con Ulises Ramírez que nada más fue presidente municipal de Tlanepantla y así me voy vamos con gobernadores el gobernador del amor en Morelos y son los primeros que me vienen a la mente pero finalmente todos tienen pues un tiradero dejaron las muñecas ahí afuera del cajón muy bien, dejamos aquí este tema vamos a hacer una pausa y regresaremos para hablar de lo que ya se perfila como la iniciativa de reforma energética o de petróleos mexicanos regresamos, no se vaya esto es Círculo de Ideas regresamos a Círculo de Ideas el presidente Enrique Peña Nieto ha dicho en varios foros y de distintas maneras que modernizar Pemex no significa privatizarlo pero al parecer no le creen porque algunos sectores de opinión y particularmente en los partidos de izquierda pues parece estar convencidos de que se está maquinando una maniobra justamente para privatizar la para estatal ¿qué debe hacer el presidente para convencer a la opinión pública de que este es un cambio necesario? Humberto Bosacchio ninguna empresa petrolera en el mundo es ordeñada por el fisco como Pemex ninguna PDVSA ¿cuál? PDVSA mucho peor peor que aquí pero eso no es ordeñada directamente por el fisco creo que es otra es un robo tiene toda la masa otra manera de explotar esa empresa y el asunto es que si está aportando Pemex que es la tercera parte de los recursos fiscales 33, 34% de ingreso del erario difícilmente le va a quedar algo para recapitalizarse y el problema es que esa es la riqueza que tenemos por otro lado está la necesidad de crear empleos y atraer inversión extranjera o de donde salga entonces creo pues que el gobierno federal está en un problema muy serio efectivamente nadie ha dicho que se vaya a privatizar la empresa pero si se va a privatizar la renta la renta petrolera esto es lo que deja la explotación petrolera y habría que ver y creo que el debate se va a tener que ir por ahí es por cuánto tiempo se van a otorgar contratos que me parece que va a ser una operación de contratismo si van a ser para 100 años para 50, 25, ya se verá yo creo que esto es lo determinante no se va a privatizar sí, pero tengamos mucho cuidado en el manejo de la renta petrolera Ángel Verdugo yo creo y con todo respeto a lo que dice Humberto pero yo creo que se evade el elemento central la industria petrolera hoy ya no se habla de contratos a 100 años y cosas así es decir la industria petrolera hoy en el mundo maneja otro tipo de contratos el elemento fundamental que es lo que nos distingue a nosotros es que no aceptamos entregarle un porcentaje del petróleo que extraiga esa compañía queremos pagarle entonces en el mundo petrolero hoy en la industria petrolera hoy podría ser más caro cuando se efectivamente cuando se definen lo que llaman los polígonos sea en el Golfo de México en el Mar del Norte frente a las costas venezolanas o frente a las costas brasileñas se determinan polígonos las compañías tienen la posibilidad de explorar de manera preliminar etcétera entonces el contrato se establece en función ellos corren con todo el riesgo ellos corren esto es algo que no entendemos es fundamental Pemex o PDVSA o Petrobras no pone un 5 es decir la compañía privada es la que toma el riesgo en ese polígono y perfora y en el momento en que saca petróleo en el contrato se establece el 5 el 15 el 20 dependiendo de los grados de dificultad que tenga si es un yacimiento que está a 3 mil 4 mil metros en el lecho marino de profundidad en el lecho marino si son explotaciones en aguas alobres etcétera pero ya no hay contratos de 100 años o cosas así eso ya ya no existe ¿por qué términos son ahora? son por términos el porcentaje de la extracción punto no pero ¿en qué tiempo? ¿en qué tiempo? no no 4 o 5 años una cosa así pero lo que lo que importa aquí Humberto es que es el porcentaje de la extracción entonces ¿qué es lo que sucede aquí? eso es lo que se va a negociar lo que estoy diciendo así es sí pero lo está diciendo de otra manera pues déjame terminar es decir ¿qué es lo que sucede aquí? cuando hablamos de renta petrolera lo único que decimos lo único que exhibimos es que no sabemos el concepto económico de renta cuando hablamos de renta petrolera hay que ser muy precisos en el concepto y su definición renta petrolera es la diferencia que obtiene el beneficiario de lo que tiene que meter para sacar extraer un recurso y venderlo sin haber metido un 5 para generar ese recurso el petróleo es el caso típico de la extracción de renta el petróleo que está ahí es resultado de miles y miles de millones de años México no ha hecho nada en ningún país que extrae petróleo ha metido un dólar o una rupia o un florín o lo que sea o un yuan o un yen para producir ese petróleo no invierte para extraerlo México en ciertas regiones mete 15 dólares por barril y lo vende a 105 la diferencia es la renta petrolera en las otras áreas en las otros eslabones de la cadena ahí es otra razón por eso hoy hay varias refinerías nada más en Estados Unidos que están cerradas porque el negocio de la refinación ha caído muchísimo no da no da entonces cuando este señor López que no tiene la menor idea de lo que es un análisis financiero superficial dice que vamos a construir refinerías vamos a perder dinero no tiene sentido eso entonces hay múltiples esquemas en América Latina para no irnos a otro continente donde está garantizado de entrada lo que se llama el interés fiscal expliquemos en un litro de gasolina que se vende en el dispensario ahí cuando va uno con su carro a cargar el 60 o 65% son impuestos muy bien tiene que ser Pemex el de la franquicia etcétera a mí no me interesa si es Shell British Petroleum Amoco la compañía que sea siempre y cuando lo que reciba Pemex sea exactamente lo que está recibiendo hoy nada más que con una diferencia hoy tiene que tener un ejército del total de empleados de 45 o 50 mil empleados que nada hacen excepto perder anualmente porque la subsidiaria de Pemex Refinación no obstante ser un monopolio y solamente vender tres productos de todo el país pierde año con año decenas de miles de millones de pesos entonces tú puedes liquidar a todos esos 40 o 50 mil y que la gente quiere vender una compañía nacional incluso gasolina aquí siempre y cuando se garantice el interés fiscal tú quieres meter gasolina aquí a México no hay ningún problema eso es inaceptable Ángel las decisiones políticas no se toman así como si fuera una empresa el Estado no es una empresa estoy de acuerdo Pemex no es una empresa Pemex no es una empresa es una oficina recaudadora de impuestos y las mejores condiciones sociales en este caso son obtener el mayor retorno con el menor egreso para beneficiar los programas sociales y la posición que tú tienes lo único que hace es generar más corrupción más ineficiencia porque ahorita aunque no lo quieras aceptar o lo desconozcas Pemex prácticamente es una empresa quebrada simplemente y te lo puede confirmar él con el pasivo laboral que tiene por sus pensiones es una empresa que si no cambia le va a suceder lo que los dinosaurios va a desaparecer Pablo pero yo me temo mucho que la discusión no se vaya por el lado de los argumentos ahora que viene el debate energético sino por los clichés por los lugares comunes que yo lo único que le pido a la gente de la izquierda quienes están en contra de la apertura de Pemex en contra de la apertura del mercado energético díganme un solo país ninguno un solo país donde vaya la compañía petrolera sola a aguas profundas ninguno ninguno recientemente Corea del Norte se acaba de asociar con una empresa de Mongole por supuesto ninguno ni un país y nosotros tenemos acaba de descubrir la faja de plegado perdido la costa de Tamaulipas un poco hacia adentro y bueno se necesitan para poder desarrollar plegado perdido unos 70 77 pozos petroleros al año la capacidad de Pemex en su mejor año que fue 2012 es perforar cuatro pozos petroleros es decir no podemos solo cómo hacer la pregunta de fondo es cómo hacer para que la riqueza petrolera que tenemos vaya en beneficio de los mexicanos ahí tendría que centrarse la discusión pero lo que yo me temo mucho que se va a ir es la reforma petrolera como un pretexto para ver quién toma el liderazgo de la izquierda si lo va a tomar López Obrador gritando más si lo va a tomar Marcelo Ebrard con estos retos a debate y el pobre Mancera que está ahí que también dice estoy en contra de la privatización de Pemex pero va a tener que cuidar la ciudad que no se la pongan de cabeza los otros dos que sí tienen cómo ponerse la de cabeza creo que estamos ante el riesgo no ante el riesgo sino que un sector de la opinión pública se va a ir por los clichés y los lugares comunes sin embargo hay dos candidatos Enrique Peña Nieto en su libro en el libro que presentó como programa de campaña dijo que se abriría la industria petrolera a la inversión privada lo mismo dice Josefina Vázquez Mota entre los dos suman el 70% 50-70% de los votos y el que dijo que no suma 32% ¿y por qué no era Peña Nieto que se vaya a privatizar? perdón ¿por qué no se va a privatizar? ¿privatizar qué? Pemex no se va a privatizar asociarte asociarte con otras empresas para ir a la guardia funda no se va a privatizar es cierto yo estoy preguntando nada más y estoy contestando no se va a privatizar lo imprivatizable no, no, no a ver ¿quién te compra Pemex? no, hombre te vas a asociar con otras compañías para poder ir a aguas profundas y también para sacar el Shell Gas que por cierto los americanos están inundados de Shell Gas van a ser autosuficientes pero México también tenemos estamos en la misma parte entonces la pregunta es ¿cómo hacer que la riqueza que tenemos en el subsuelo sirva mejor a los mexicanos? ese es el punto Pascal nomás un segundo segundo porque eso lo señaló el presidente Peña Nieto en la entrevista multicitada al Financial Times donde dice en una democracia no se trata de buscar la unanimidad sino construir la mayoría necesaria por primera vez se habla si hay la voluntad política de que se buscará construir esa mayoría calificada en ambas cámaras y el que como tú bien señalaste el que dice que no que se quede gritando no José Luis a ver yo partiría del aspecto que creo que estamos todavía en una discusión bastante irracional hasta no entender y hasta no conocer la reforma para saber si hay o no privatización yo creo que no la hay pero pues lo que si se habla es de una apertura al sector privado el tema es un tema de gradualidad en que grado se va a abrir y eso es lo que todavía no se ha acabado de definir todavía no hemos visto la iniciativa de ley creo que mientras eso exista lo que se acaba generando es lo que bien señala Pablo pues que es que estos oportunistas que ya están pensando en el 2018 del partido de izquierda pues utilicen como bandera y no importa la materia no importa lo petrolero lo que importa es el ánimo que eso exalta a determinados electores que ellos tienen y el posicionamiento político en lo sucesivo en esta carrera para ver quién es el elegido de la izquierda para el 2018 pero todos también la derecha está metida en ese jueguito la derecha pues hace unos días dijo el senador sin tener atribuciones Cordero dijo que ahí les dejaba a todos los legisladores del PAN y se los ponía a Peña Nieto para el presidente para que tuviera éxito Cordero ya le prometió los votos de los senadores del PAN a Peña Nieto sin facultades pero bueno él ya lo hizo y también de los diputados dijo los legisladores pero dijo para qué para una reforma que vaya al fondo del asunto que no sea cosmética y que incluya la reforma constitucional es que quiere el cargo de vicepresidente del país que se le está o quizá director de PM el segundo aspecto que yo quería comentar Pascal a ver a mí me parece un error estratégico y es muy común de los mexicanos salir al extranjero y querer hacer alarde de lo que sea o sea el presidente Peña Nieto va con las ocho con los ocho países económicamente más poderosos del mundo y anuncia una reforma y anuncia una transformación que no sabe si se va a poder gestar porque necesitamos votos entonces evidentemente eso empieza a generar expectativas y empieza a generar una serie de cuestiones para voltear a ver a México cuando estamos enfrascados en el problema de que entendemos por privatización creo que eso es un error y creo que nos estamos adelantando porque de cara a lo que a lo que se viene en septiembre pues eso lo único que puede hacer es que frente a otros temas que vienen como el presupuesto como otro tipo de decisiones que tienen que salir en las cámaras eso puede simplemente ser un anuncio de algo que empiece a ser un parteaguas en vez de ser algo exitoso desde mi punto de vista Paco a ver yo a mí sí me queda muy claro el término privatización se privatizó la banca cuando se había incorporado cualquier desincorporación de una empresa estatal a manos privadas totalmente eso es una privatización lo demás es un falso debate el consejo de administración deja de ser un organismo de estado a mí me queda eso perfectamente claro entonces creo que una privatización no se va a dar por los argumentos que aquí quién diablos va a comprar petróleos mexicanos si es la empresa más ineficiente del mundo habrá que conocer petróleos mexicanos para darse cuenta que a lo mejor sí nos convendría venderla o sea el que conozca petróleos mexicanos por dentro el que conozca los ingenieros que lo manejan el que conozca los piperos que llevan la gasolina el que conozca la corrupción y no estabas hablando de la oficina del director general durante todo el 40 años que mi papá fue gasolinero en este país me tocó de verdad vivir desde el hoy experto en policía del estado de México Salvador Neme como director o gerente de franquicias de petróleos mexicanos de ahí salió o saltó a la seguridad pública no sé de qué forma pero él creó este concepto de la franquicia que además de todo es un frankenstein jurídico que no viene al caso tú de repente llegaba un pipero oiga cuánto me da por esta pipa cargada de gasolina como que sí lo que tenga y aquí se la dejo de ese nivel o sea de ese nivel estamos hablando ya sabían ya sabían ya era y después agarras y después de que tú vacías una pipa si le ponías una especie de red empezabas a capturar además de por lo menos unos 150 litros de lodo que eso se puede al tanque de los automóviles además de estas membranas de calculadora trozos de pluma logotipos de Pemex o sea de verdad hay que conocer petróleos mexicanos en el interior además de todo el gran pasivo laboral que tiene como dice Ángel Verdugo yo por lo que no quisiera que privatizaran Pemex es porque Keiko, Bolli y Morgancita ya no van a poder volar en aviones privados y eso me parece una tragedia para la familia Romero de Champs que son unos cínicos de primera pero la realidad de las cosas es que es un falso debate o sea aquí independientemente de lo que se diga la izquierda va a decir que no punto final como sea la inversión que quieres que si las plataformas así se tenga López Obrador que amarrar al Pozo Cuitláhuac 3 no va a dejar que esto suceda el PRD lo firmó en el pacto está en el pacto pero ya Jesús Zambrano dice que no yo creo que ya él dijo que no, no, no a ver espérenme tantito yo nunca dije esto y ya se están echando para atrás hay que tomarlo también en cuenta es la visión del pacto porque a lo mejor es lo que puede hacer naufragar el famoso pacto la izquierda está viendo que finalmente ellos tienen que defender ese punto y no va a haber una racionalidad en la discusión o sea Marcelo Ebrard que es un hombre que conoce del asunto que fue priista que estudió en el colegio de México ahora ya salió del clóset petrolero que ya no quiere si está porque se tomen algunas medidas para ayudar a la productividad digo por favor estamos hablando de la serie no, no, por favor no está en contra de la intervención de empresas extranjeras en la exploración como no está en general tampoco el problema del problema de Cuauhtémoc cuál es que dice que debemos de dejarle dinero a Pemex no denarlo lo que tú señalaste lo que no dicen ni él ni tú es cómo cómo vas a reponer esos recursos que el erario le dejaría a Pemex yo estoy de acuerdo contigo vamos a dejarle que de ese 33% que aporta el erario se reduzca al 10 al 15 o el porcentaje que sea no más que peso que le quitas tienes que buscarlo por acá y con esa pregunta vamos a hacer una pausa todavía no hemos escuchado a Pepe Buendía sobre este tema regresamos esto es Círculo de Ideas regresamos a Círculo de Ideas estamos hablando sobre el anuncio de la inminente iniciativa para reformar el marco de los energéticos en el país particularmente el petróleo Pepe Buendía ¿cómo lo ves? hay que recordar que desde luego este es el caballito de pantalla de los últimos 10 años no es nuevo hemos vivido ya reformas energéticas en los últimos años ahí está la reforma que se hizo en el gobierno de Calderón donde se aprobaron los contratos de riesgo y yo creo que en la actual digamos lo que estamos viviendo es el reto de tratar de situar la discusión donde debe de ponerse que es bueno esos cambios y esas reformas que se dieron a todas luces han sido insuficientes y que se necesita ahora para tener digamos lo que y esa parte me alienta para tener una reforma digamos mucho más profunda y donde si empiezo a ver muchas más coincidencias que lo que se ha dicho en la mesa me parece que el gran reto es lograr hacer una reforma que nos ponga digamos al día mientras en otros países es una industria que se está despegando tanto en el gas ahí está Estados Unidos que está produciendo gas más barato que nosotros incluso la recomendación de que se les compre a ellos porque eso abarataría los costos de muchos empresarios yo si veo algunas coincidencias que me parecen importantes la primera es yo creo que ya nadie duda y a nadie estoy viendo que diga que no es necesario reformar la empresa creo que ese es un consenso la divergencia en todo caso es que tan profundo debe de ser me parece que nadie duda ya en decir que Pemex el problema que tiene y ahí también un consenso es que no está funcionando realmente como una empresa sino pues como una dependencia gubernamental algunos para decir que el problema de fondo es la corrupción otros para decir que no ha generado el nivel de utilidades gerenciales para poder invertir y desarrollar tecnología etcétera y si el tema es que tan profunda el punto o la raya la división va a ser si es posible hacer una transformación profunda sin un cambio constitucional o no y en caso de que la respuesta sea un cambio constitucional tenemos por un lado dentro de la izquierda algunas posturas que no lo han rechazado ahí está Zambrano que no se ha opuesto ha dicho hay muchos Pemex inversión extranjera o alianzas depende cómo y dónde con lo cual deja abierta la puerta están también las posturas que ha tenido Cuauhtémoc Cárdenas diciendo si se necesita una reforma y del otro lado están lo que se llaman el voto duro y puro para sacar una reforma constitucional en este país necesitamos de 334 votos en la Cámara de Diputados y de 85 en la de Senadores y ahí en el caso de Diputados el PRI puede hacer la mayoría para la reforma constitucional con el PAN y el verde hay otras combinaciones hay seis combinaciones pero en tres de ellas es el PRI con el PAN con el verde con el movimiento ciudadano con el PT etcétera y en el caso del Senado todavía es más claro si se ponen de acuerdo y por eso yo creo que evidentemente lo ofreció el ex coordinador del PAN en el Senado los votos del PAN diciendo aquí está la ventanilla con quien hay que negociar porque en el Senado con los 85 votos que se necesitan el PAN y el PRI sumados tienen 90 es decir una alianza PAN y PRI permitiría un cambio constitucional para Pemex Pablo decía Paco hace un momento que esto podría ser el final del pacto lo cierto es que es una iniciativa o un esbozo de la iniciativa que se presenta pues de una forma distinta como se había presentado que se discutía en el pacto luego se daba a conocer ahora en estos medios internacionales se ha hecho el esbozo y la discusión se hace por fuera del pacto ¿tú cómo ves esto? Yo tengo la impresión de que va a haber un planteamiento del pacto por México de los integrantes del pacto por México en materia de reforma energética tengo la impresión ahora si una buena reforma energética pactada PRI-PAN como lo dice Pepe Buendía termina con el pacto no me importa el pacto la reforma más importante de todas es la reforma energética más importante que la fiscal porque ahí es donde van a llegar donde van a haber miles de millones de dólares en inversión en tecnología el pacto y el empleo no pero se necesitaba creo que es la madre de todas las reformas y va a ser la madre de todas las batallas ¿por qué? porque un grupo importante de la opinión pública que se expresa en el partido de la revolución democrática y en los otros de la izquierda pues en esos partidos sus liderazgos han visto esta reforma como la arena donde tomar el liderazgo de la izquierda hemos oído en estos días al ex jefe de gobierno que es ex jefe de gobierno es ex presidente del PRI en el DF ex secretario general de gobierno ahora no es nada retando a debate al presidente de la república sobre la reforma energética porque dice lo dijo en un tweet Peña Nieto va a privatizar el Golfo de México es decir cuando se lleva la discusión a esos niveles es tan evidente que lo que importa no es México sino su situación personal dentro de una corriente de partidos que me parece que hay que hacerles poco caso aunque tiren piedras aunque lancen bombas molotov Mancera tiene la responsabilidad de la ciudad que lo haga el presidente y los gobernadores también pero esta reforma es ahora o nunca porque ya quedamos muy rezagados con respecto a nuestros competidores somos el único en el mundo o sea no será que estamos equivocados no será que no entendemos que no se puede ir solo a aguas profundas o sea no hay ni la tecnología ni el dinero meterle un perforar no quiere decir que vas a encontrar petróleo tienes que hacer muchos tienes que compartir riesgos y por tanto también tienes que compartir utilidades los frutos claro es obvio y esto no lo digo yo lo dijo el general Cárdenas así es cierto José Luis ¿qué busca Marcelo Ebrard al meterse en este debate? bueno yo creo que como político astuto y hábil que es Marcelo Ebrard lo que está haciendo es construyéndose una plataforma sin tener plataforma es decir la está construyendo de manera ideológica y le va a salir bien yo creo es decir ¿por qué? porque creo que el punto de fondo con lo que decía Pablo es que entender que el tema del petróleo para los mexicanos es un tema hipersensible y esa hipersensibilidad la construyó el propio partido en el gobierno a lo largo de los años entonces el tema es ¿cómo reviertes ahora esa carga ideológica sentimental que tiene el mexicano relacionado con el petróleo? cuando nos dicen que el petróleo es de todos los mexicanos pues a mí nunca me han regalado un solo litro de gasolina ni he tenido acciones entonces en realidad ese mito en el cual vivimos que es nuestro patrimonio y demás en realidad cuando creo que lo que necesitamos es que nos lo expliquen con peras y manzanas para que veamos que la productividad de la industria y de la empresa es lo que verdaderamente se puede convertir en nuestro patrimonio y no los fierros viejos que tenemos ahorita yo no estoy tan de acuerdo con mi querido José Luis que les vaya a salir bien a Marcelo Ebrard porque es como si yo llego al periódico Excensio y oiga quiero ser el director editorial no pues ese puesto ya está ocupado y creo que ese puesto ya está ocupado por Andrés Manuel López Obrador y no puede haber dos locos entonces nada no puede haber dos locos pero uno no va a ganar exacto ya está ocupado yo creo que hemos además y reitero lo que decía Pablo ese tipo de acciones de extraer petróleo de aguas profundas es una tecnología muy específica no es que puedas llegar a comprarlo como decir oiga deme esta televisión de 45 pulgadas no porque se tiene que desarrollar en el lugar es tecnología que se hace in situ y además de todo conlleva un gran riesgo no es que compres los fierros y tú lo armes no es como una caja de lego es otra cosa muy distinta que se tiene que desarrollar en el lugar pero estas explicaciones las hemos escuchado hasta el cansancio y de verdad la carta esta en donde se dice que va a privatizar el Golfo de México y que reta un debate al presidente de la república es un grado de locura que nada más habíamos escuchado en Andrés Manuel López Obrador entonces de verdad a mí me tiene con una diferencia Paco López Obrador tiene base social claro sin duda y además siempre ha sido su postura y además siempre a Andrés le queda a Marcelo no le queda porque imagínate como le pega a la gente de a pie un tuit como van a privatizar el Golfo de México es eso lo que voy a ver es la genialidad pero la gente sencilla no tiene tuit no tiene tuit no no hay un prejuicio hay un prejuicio que viene que trae una carga la carga ideológica histórica de la que hablaba José Luis y yo creo que contra esos prejuicios si se necesita información y mientras Marcelo lo va a hacer por Twitter Andrés Manuel va a juntar a 100 mil personas y les va a decir lo mismo y entonces si va a tener un efecto y el otro loco se va a quedar ahí gritando aquí el problema que creo yo que si es real existe es esa ideología ese constructo sociológico del nacionalismo revolucionario es decir ahí si no no hay duda es decir es evidente que el Estado mexicano con Cárdenas a la cabeza de este esfuerzo lo termina de construir en los años 30 no hay duda y todavía vemos en las escuelas es decir el contenido educativo en mucho todavía es una traducción o una actualización de ese nacionalismo revolucionario no es en un periférico y reforma así es no hay ningún problema sin embargo como dice el cínico hay momentos en la vida de los pueblos en que hay que joderse yo creo que en ese sentido y Peña Nieto lo planteó en su libro antes de la campaña es decir el momento es este no hay otro las decisiones entendamos que en una democracia estamos hablando de una facultad que uno abdica en favor de sus representantes es decir esa es la democracia indirecta entonces aquí lo que deberemos ver es si hay la decisión política de llevar hasta el final esa decisión lo interesante aquí es ver algunos priistas hacer maromas de triple salto mortal sin red de protección porque hasta hace unos meses eran defensores de aquello y hoy han tenido que tragar tubérculo es decir tienen que apoyar esta situación mística raíz poblada efectivamente entonces para mí la el detalle nuevo del presidente Peña Nieto en esta entrevista multicitada y poco leída es cuando dice en una democracia no hay que buscar la unanimidad para mí esa es una señal clara en el sentido de que el objetivo es buscar el beneficio del país y construir la mayoría calificada en cámara de senadores y en cámara de diputados si el pueblo con los tweets de Marcelo o el periódico y eso al final de cuentas lo que la gente sencilla quiere ver es empleos seguridad buena educación salud servicio médico no los cuentos esos de la cobertura universal del seguro popular y todas esas paparruchadas que manejó Calderón yo creo que en ese sentido hay el entendimiento cabal de eso el problema sería yo no he visto que salga el director de Pemex a iniciar él sí un debate el secretario de energía vamos a debatir ese sería el nivel en vez de que Marcelo diga aquello era para que Lozoya Hosti ya lo hubiera hecho no 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 es conmigo el debate y a ver Pedro Joaquín es conmigo pero exíbelo en su ignorancia que levanta con Zambrano o que levanta con Zambrano están de acuerdo en entrar yo creo que ahí es donde vamos a ver esa pusilanimidad esos políticos timoratos que no saben debatir además pero que van a tener que hacerlo porque ellos son los que van a salir a la arena política a defender la reforma pero quien tiene que explicar es el gobierno el primero que tiene que explicar es el gobierno que quiere como va a ser su reforma porque si nos va a beneficiar porque no y esa va a ser esa sería el ideal de la arena del debate porque si no el mandado se lo van a comer los ultras y los que no les interesa debatir la nuez del asunto eso es fundamental una acotación nada más yo creo que Ebrard no está compitiendo con López Obrador está compitiendo por la presidencia del PRD me parece que eso es lo que está en juego para él pero ahorita pero como trampolín tú imagínate que hay Humberto a Ebrard en un discurso encendido moviendo la cabecita y poniendo el dedo así junto a López Obrador y los ojos y los ojos arriba perdón maestro perdón este optimismo con el que ve Ángel Verdugo la entrada del capital privado en la explotación petrolera me parece que no toma en cuenta algunos factores de realidad efectivamente se necesita dinero para crear empleos se necesita inversión pero hay un experimento muy exitoso en Latinoamérica que es el de Brasil y curiosamente ese experimento tan exitoso les está estallando en la cara hay un gran movimiento social yo quiero ver que el PRI y el PAN se junten para mayoritar en el asunto petrolero a ver qué pasa ¿qué es mayoritar? es decir mayoritar es tener mayoría de votos e imponerla sin tomar en consideración los factores sociales entonces van a pasar sobre la ideología van a pasar sobre la historia a ver las protestas en Brasil son por corrupción y transporte no tiene que ver con el petróleo no tiene que ver con el petróleo bienvenido el interés de Ebrard y de cualquier otro que se quiera subir al debate me parece que es su derecho me parece que está muy bien Gustavo Madero ¿por qué no van a tener derecho? tiene todo el derecho a subirse y discutir y no solo eso me parece fundamental que lo hagan porque es en el debate público donde se construye la legitimidad y el respaldo de una ley ¿crees que es argumento de decir que van a privatizar el Golfo de México? el problema en todo caso es que el gobierno no salga a discutir y a poner sus argumentos ese sería el problema no que la oposición salga y lo ponga que el gobierno no salga y lo ponga ese sería el déficit porque van a privatizar porque van a privatizar el Golfo es decir eso es propaganda es una estupidez por supuesto es una mentira y así hay que decirlo y así hay que discutir con él muy bien llegamos así al final del programa gracias a nuestros panelistas muchas gracias a ustedes en casa por haber seguido el programa soy Pascal Beltrán del Río lo invito a que la próxima semana nos acompañe aquí en Círculo Ideas por Cadena 3 a las 9 de la noche hasta la próxima círculo Ideas Cadena 3 la televisión más abierta que nunca